Después de un arduo trabajo investigativo, realizado por funcionarios de la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio, fue capturado Lorenzo Beltrán Mendoza, quien fue presentado ante un juez con función de control de garantías por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado. Los hechos tuvieron ocurrencia el día 16 de septiembre del año en curso, en el municipio de Regidor Sur de Bolívar, cuando Beltrán Mendoza, quien para la época de los hechos se desempeñaba como dragoneante de la Armada Nacional, habría disparado su arma de dotación, al parecer sin motivo alguno, en contra del menor de edad, quitándole por supuesto la vida. La Fiscalía solicitó orden de captura en su contra, la cual se hizo efectiva el día 16 de noviembre, mientras la cual Beltrán Mendoza fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. La Fiscalía General de la Nación continúa hablando con resultados.